¡Suscríbete al canal! Coméntame, La Cuca no viene desde hace mucho a Tijuana, pero les va muy bien cada que vienen, ¿no? Sí, fíjate que gracias a Dios La Cuca tiene una muy bonita trayectoria, ¿no? Junto con Jaguares, que básicamente empezaron juntos. Traen rock latino, rock mexicano, que a la gente le encanta. Y pues los traemos a Tijuana, después de creo que son ya cada seis años que no vienen. Sí, ya es bastante el tiempo. Sí vinieron al 2011, pero fue un evento privado en el Black Box. Pero ahorita lo traemos para que lo disfrute toda la gente, ¿no? Con precios muy accesibles. De hecho, nada más es un precio, que es el precio más accesible que nosotros pudimos considerar como empresa para el público, ¿no? En general. Este, el evento, pues se llevará a cabo en el Parque Morelos este mes. ¿Es en la explanada del Parque Morelos? Es en el estacionamiento, exactamente, en el estacionamiento, en el segundo estacionamiento, que es el más grande del Parque Morelos, que ya hemos hecho varios eventos ahí. De hecho, precisamente son puros de rock los que hemos hecho ahí. Este, hemos hecho, pues, la maldita vecindad, a la Lupita, a la Castañeda. Y, pues, nos ha ido muy bien. La gente aquí de Tijuana nos acepta mucho y, pues, ahora sí que tenemos muchos fanáticos de rock aquí en Tijuana, ¿no? No, no más en otras partes. Y, de hecho, es un mercado que ha estado un poquito desocupado, ¿no? Porque no les han echado mucho caso últimamente. Pero, bueno, además, no nada más está La Cuca, sino también otros grupos como locales, ¿no? Al Malafa. Sí, tenemos grupos locales también como Al Malafa, precisamente. Este, La Gorra Briaga, La Real Tijuana. Un grupo que ya tiene muchos años de trayectoria de aquí de Tijuana, que es de rock pesado también. Y que es muy buen grupo, que se llama Solución Mortal. De hecho, son muy amigos míos y, pues, estoy bien orgulloso de que todavía existan, ¿no? Porque varios grupos, pues, dejan de existir en un buen rato. Además, el grupo, bueno, La Cuca tiene bastantes éxitos y se pueden llevar un gran sabor de boca. Ahora sí que es apto para todas las edades o simplemente... Apto para todas las edades. No más si se les recomienda, si van a llevar niños, pues, que los cuiden mucho los papás, ¿no? Porque, acuérdate que se hace slam y se hace mash pit. Es típico, ¿no? Y tradicional que se hace slam en este tipo de eventos. Sí, claro. Siempre, siempre suele suceder. Ok, ¿a qué hora se abren las puertas? ¿A qué hora se inicia el consultor? A las 7 de la tarde se abren las puertas, el concierto de La Cuca empieza a las 9 y los invitados empiezan a las 8. Ok, entonces, ¿solo un precio? ¿Cuánto es el precio? 150 pesos. Ok, ¿y puntos de venta por ahí? En Rey del Pollo, punto de venta y Farmacia Roma. Perfecto, ya lo saben, La Cuca el 30 de marzo en el Parque Morelos. Nos vamos con Pablo Mañón. Gracias, Eric, por estar aquí. Esperemos verte pronto por acá. Y nos vamos con los videos más vistos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!